Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver división de fracciones, en este caso 7 dividido en un tercio, 7 dividido por un tercio, y vamos a tratar de usar siempre comparando peras con peras y manzanas con manzana, aquí estamos con tercios, acá no, son enteros, entonces tenemos que llevar este 7 a tercios también, 7 enteros, ¿cuántos tercios son? Bueno, son 7 por 3 tercios, o sea, son 21 tercios, y esto dividido en un tercio, lo que está acá arriba es lo mismo que 7, porque 7 es lo mismo que 21 tercios, entonces ahora sí que sí, podemos ver cuántas veces un tercio cae en estos 21 tercios, es decir, cuántas veces uno, que puede ser tercio, puede ser manzana, cae en 21, tercios manzanas, o sea, cuántas veces uno cae en 21, eso es lo que estamos comparando manzanas con manzanas, cuántas veces uno cae en 21, que 7 por 3 es 21, y entonces cuántas veces cae 7 por 3, que es 21, 1 en 21 cae 21. 2 2 2 3 4 4 4 5